El director de turismo José Luis Peraza dejó en evidencia que muchos uruguayos emigraron hacia la República Argentina, evidentemente incentivados por la diferencia cambiaria con el vecino país, en un hecho que es absolutamente entendible y además muy difícil de poder evitar. Nosotros, fundamentalmente, turismo interno. De todas maneras, históricamente, la semana de turismo es para el turismo interno. Este año nos ha pasado que fue un éxito impresionante de uruguayos que eligieron, por razones obvias, la República Argentina, mucho más que en años anteriores. Y si vemos una gráfica de lo que han sido años pre-pandemia, digamos, la salida de uruguayos fue masiva, que eso también hace que, bueno, que queden menos, porque quienes salen son aquellos que están más predispuestos a salir, que queden menos en el Uruguay. Pero de todas maneras, en todos lados, yo he hablado con colegas en Paisandú, están muy felices con lo que aconteció, la gente de 33 con el Festival de Lorimar, también con muchísima gente, ellos hablan de cifras siderales de público. Pero en todos lados hay como un buen clima, es decir, se generó como una esperanza de que podemos seguir trabajando para el turismo interno, de que hay gente que elige, a pesar de las diferencias, cambiar y demás, quedarse en Uruguay y salir a recorrer el país y disfrutar de las cosas buenas que ofrece el país. Y ahora baja la actividad y esto da lugar a que se pueda planificar. Hay que planificar, hay que trabajar, hay que trabajar muchísimo, es decir, de hecho hemos tenido reuniones estos días, aunque parezca que no es cierto, pero hemos tenido reuniones con organizaciones pensando en eventos próximos, ya pensando en la próxima fiesta de Girasol, con empresas y demás, pensando en, bueno, con la gente de la nativista, cómo se le da otro toque, cómo se le transforma en un evento que realmente trascienda, digamos, que sea realmente el evento. Estuvimos reunidos con operadores de las cañas buscando, bueno, hay que movilizar y hay que presentar otras cosas para que también las cañas sean el gran atractivo. Más allá de todo lo que tiene, también tenemos que buscar cómo convocar a la gente que no alcanza solo con la belleza que tiene, con el lugar paradisíal, con la tranquilidad, sino hay que, bueno, buscar la forma de atrapar a la gente para que, bueno, tengamos una semana que además fue espectacular con el clima, y eso ayuda enormemente, que realmente sea el cierre de una temporada por todo lo alto, digamos, que sea y que motive a los emprendedores a que, bueno, puedan invertir y puedan seguir pensando en el turismo como una verdadera opción de desarrollo y de oportunidades para todos.